¡Volvete! ¡Volvete! ¡Escóndanse en el refugio! ¡Ahora! ¡Cúbranse! Nacimos en un mundo en guerra. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos. Creíamos que el sacrificio había sido suficiente. Pero la guerra que creíamos terminada fue solo el comienzo. Ahora lo único que puede impedir el apocalipsis somos nosotros. No importa de dónde vienen, quién creyó en ustedes y quién no. ¡Esta es nuestra oportunidad, la hora de hacer la diferencia! ¡Terminemos con esto! ¡De eso estoy hablando! ¡Evolucionaron! ¡Evolucionaron! Y ahora podrían destruirnos a todos. Podría acostumbrarme a esto. Hay algo que debe ver. Bueno, es bastante grande. ¡Ataquen con todo! ¡Viva la caga! ¡Gilidón, Talajah! ¡Viva la caga! ¡Viva la caga! ¡Viva la caga! ¡Suscríbete al canal!